Nunicar, como Qatar 2022. Coca-Cola, la magia de creer. 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 ¿No? La magia de creer. La magia de creer. La magia de creer. La magia de creer. Realmente, ¿cuáles son sus verdaderas intenciones de voto? ¿Cosa que sucede también cuando se hacen encuestas? De hecho, también los sectores representativos están como marcados, ¿no? Por ahí, Lula, el representante de los sectores más pobres, por denominarlo de alguna manera. Y Bolsonaro, el representante del sector industrializado. De hecho, hay algunas estadísticas que marcan, por ejemplo, que la tasa de desocupación es la más baja desde el 2015, pero los salarios básicos también son los más bajos. Entonces, está como esa pelea de, bueno, Lula dice, voy a subir los salarios, Bolsonaro dice, pero yo le estoy garantizando laburo a todos. Bueno, en un ambiente tan polarizado, ¿no? Lógicamente, estos indicadores se ven muy claros. No solamente porque son dos figuras, porque no es solamente lo que proponen, sino que también son dos figuras importantes, ¿no? Ellos saben, sí, mucha gente los va a votar porque son ellos y no lo que representan en sí. Pero, en cuanto a la polarización, se ve claramente, no solamente en eso que decías vos, en los sectores más ricos que apoyan a Bolsonaro, los sectores de menores ingresos que apoyan a Lula, sino también en las mujeres. Las mujeres apoyan en su mayoría a Lula, sí, perdón, y los hombres a Bolsonaro. Las mujeres es un sector que es importante, que no se le daba la importancia que tenía antes, pero que representa el 53% del electorado y que están mucho más animadas que quizás en otras elecciones a votar. Perdón, de hecho, una de las candidatas a presidenta, que es mujer, ya volcó su apoyo a Lula. Sí, Simone Tebet, que quedó tercera en la contienda del 2 de octubre, sí manifestó que iba a apoyar a Lula. Porque, además, Lula fue el que fundó el Ministerio de las Mujeres, que dijo que lo va a refundar ahora. Y, en el caso específico de las mujeres, también tenemos que decir que el próximo presidente de Brasil va a recibir a Brasil en un contexto en el que se producen 7, perdón, un femicidio cada 7 horas en el país. Claro, una locura, una locura. 1.340 aproximadamente en 2021, y en donde el gobierno de Bolsonaro redujo el presupuesto para combatir este tema. Así que, también eso explica un poco el apoyo de las mujeres, además de las mujeres conservadoras también, porque no están de acuerdo en la forma en que Bolsonaro se manejó durante la pandemia. También hay una diferencia marcada en cuanto a lo religioso, los evangélicos apoyando sobre todo a Bolsonaro y los católicos a Lula, pero sobre todo los evangélicos que son más conservadores no apoyan a Bolsonaro por estas posturas que tienen que ver más con la igualdad de género, con sus posturas con respecto al aborto, si bien no se ha manifestado tan específicamente, sí dijo que es un debate que Brasil se tiene que dar. Entonces, bueno, lógicamente que los sectores conservadores están más del lado de Bolsonaro. Entonces, estas divisiones marcan la polarización del país y explican por qué estos dos candidatos, el 2 de octubre, sacaron el 92% de los votos en conjunto, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, obviamente será, y son sonoras decisivas como lo marcabas vos, la brecha de las encuestas, a ver, vos marcabas esto, ¿no? Tal vez hace, o principio de año, se veía a un Lula ganador absoluto y hoy hay tal vez una cierta calma, no sé si decir preocupación, pero se ve esta brecha más achicada. Sin embargo, siguen dando la gran mayoría de las encuestas como ganadora a Lula, otras por mayor o menor, pero la ventaja se mantiene. Sí, la ventaja se mantiene en menor cantidad que lo que era el 2 de octubre, que como decíamos era entre el 10 y el 12%, ahora es entre el 5 y el 8%, lo que se calcula que las encuestas tienen un margen de error en el 1 y el 2%, pero en las elecciones del 2 de octubre tuvieron mucho más. Y lo que sí fuimos viendo, sí, fue que esta tendencia de que Lula iba a ganar se mantuvo. En algunos momentos existía la esperanza desde su sector de que ganara en primera vuelta, cosa que no sucedió. Y bueno, estas encuestas, como ya vimos, pueden fallar y el domingo se sabrá la verdad, ¿no? En cuanto a números, como decía, sí, hay más posibilidades de que gane Lula y además con los apoyos que fue generando desde el 2 de octubre hasta ahora, ¿no? También con Simone Tebet, por ejemplo, ¿no? O con Ciro Gómez, que es el cuarto que quedó también en la contienda electoral, que apoyaron a Lula. Pero no necesariamente, como decíamos otras veces, también estos votos se traduzcan en que todos estos votos se vayan a Lula también. Bolsonaro ha mostrado en las últimas horas una especie de amenazas, como diciendo, bueno, adelantándose a lo que él ve como si pierde sería un fraude, algunas amenazas muy cerca de los sectores armados, como que no está dispuesto a dejarle fácil la presidencia en caso de perder a Lula. Bueno, esto también ha generado un cierto grado de preocupación. Sí, esa es una de las grandes preocupaciones y no solamente por lo que puede hacer Bolsonaro, ¿no? Que en realidad en los últimos días había abandonado un poco ese discurso atacando a la justicia electoral y el sistema electrónico, por el cual él mismo ganó, ¿no? En 2018. Pero no solamente por la respuesta que él pueda tener, sino también porque no solamente está polarizada la elección en Brasil, sino es una de las más violentas de la historia de Brasil. Con respecto, por ejemplo, a 2018, la violencia previa a las elecciones aumentó un 400%. Vimos varios seguidores de Lula asesinados, ¿no? Entonces es un ambiente socialmente muy violento. Entonces no solamente importa la reacción de Bolsonaro, que además volvió a remeter contra la justicia electoral y a denunciar que sus publicidades no se pasaban en algunas radios, sino también la respuesta de la sociedad y de sus seguidores más radicales, ¿no? Con respecto a lo que pasa el domingo. Entonces si llega a ganar Lula va a ser uno de los desafíos que va a tener también. No solamente la economía, la inflación, que si bien en el último tiempo hubo una deflación por medidas concretas que se tomaron y que no se pueden mantener probablemente en el tiempo, sino también por esto, por un ambiente social polarizado, violento, y en el que las diferencias con respecto a la diversidad también se marcaron mucho más. Claramente. Bueno, obviamente habrá que esperar y la próxima semana tendremos el resultado si es reelecto Lula o es... Perdón, si vuelve Lula al poder o es reelecto Bolsonaro. Sí, exactamente. Veremos. Yo creo que por eso mismo hablamos de unas elecciones tan polarizadas, por lo que representa cada uno de ellos. No solamente lo que representa en cuanto a modelo de país, sino también en cuanto a, para nosotros, en cuanto a política exterior, ¿no es cierto? Claramente. Porque el Brasil de Lula es el Brasil más, yo diría, históricamente tradicional en cuanto a lo que fueron los principios desde la fundación de Brasil, los principios de política exterior de Brasil. Brasil desde su fundación tuvo principios, tuvo una política de Estado con respecto a la política exterior y uno de los puntos de esa política exterior es cumplir un papel importante o de liderazgo en la región y que ese papel de liderazgo en la región le sirva para posicionarse en el mundo. ¿Qué es lo que hizo Lula y qué es lo que perdió Bolsonaro de alguna manera? Con Bolsonaro ese pragmatismo en política exterior se perdió, porque no solamente se aisló en la región, sino con respecto al resto del mundo, en parte por sus políticas con respecto al medio ambiente también, ¿no? Claramente, claramente. Bueno, decir que es la derecha contra la izquierda y la izquierda contra la derecha es un poco extremista? ¿Catalogarlo así? Bueno, en realidad, si uno ve las propuestas y las políticas, podría catalogarlo de esa manera, ¿no? La ultraderecha contra la izquierda, aunque yo diría que Lula siempre fue, dentro de lo que es la izquierda, bastante más moderado, respondiendo en parte a esto, ¿no? A estas políticas de Estado que trató de implementar Brasil a lo largo de su historia. Muy bien. Sacándote de lado un ratito lo que se viene. Bueno, felicitaciones por el gran laburo que has hecho con el documental. Cuéntanos un poquito la audiencia, aquellos que no están empapados. Bueno, esta semana se estrenó el documental La salud de las que cuidan, historias de mujeres migrantes, que es un documental que se realizó en el marco de un curso que dicta El Faro, que es un medio de El Salvador, Efecto Cocucho, que es un medio de Venezuela, La Dolce Vélez de Alemania, y, bueno, y auspiciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Y, bueno, este curso tuvo dos etapas, duró cinco meses. En la primera etapa teníamos que presentar un trabajo, que en mi caso fue sobre mujeres migrantes en tareas de cuidado en Argentina, y que fue escrito con algunos podcasts, videos. Y ese trabajo fue seleccionado para una segunda etapa, que fue documental, en donde lo que traté de hacer fue profundizar en qué pasa con la salud de las mujeres migrantes, en este caso, porque es sobre migración, que cuidan la salud de las demás personas, ¿no? Qué pasa con la salud psíquica y qué pasa con la salud física de las mujeres que cuidan a otras personas. Y la verdad que fue un proceso de mucho aprendizaje, porque hablando con especialistas de aquí, de San Luis, una psicóloga, un médico, que mencionaban, por ejemplo, el hecho de que una persona que migra de su país viene con un duelo, que es el duelo del desarraigo, y se encuentra muchas veces con el duelo de la persona a la que cuida, que está o en el final de su vida o transitando una enfermedad, ¿no? Y cómo esos duelos afectan en la salud, primero psíquica, porque la persona se separa de su desarraigo, de su duelo, para ocuparse del duelo ajeno, del duelo de los demás, y esto termina afectando la salud física también de las personas, además de que son trabajos que están históricamente vinculados con las mujeres, con las mujeres migrantes sobre todo, porque pasa no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo también. Así que creo que es interesante. Nueve mujeres cuentan su historia en el documental, además de algunos especialistas, como decía, que explican qué significa todo esto. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos verlo? ¿Dónde podemos compartirlo? Bueno, en la página de La Opinión San Luis, ahí tenés el video y la sinopsis, la descripción, también en el canal de YouTube del Diario de la República. Muy bien, excelente. Agus, felicitaciones a vos, a todo el equipo que han laburado en esto, que han hecho un gran trabajo. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Seguimos Agustina Bordigoni y el análisis de la política internacional. Noticias, pausa y seguimos, dale. Veinticuatro horas de información. Veinticuatro horas de información. Sentite actualizado con la noticia.